Música Hey que se dice familia, bienvenidos aquí a De Frente con Dímelo King Hoy estamos aquí con una entrevista que de verdad es un privilegio hermano estar aquí Un sueño, se trabaja para llegar donde los grandes Gracias José de verdad por la oportunidad mi hermano Gracias a ti Como va a todos Super, agradecido Contento Aprendiendo todos los días Analizando la movida Como seguir elevándonos Todo eso, aprendiendo Medallo, no Siempre viene diciembre, medallo, en familia Si, claro, lo que pasa es que toda la cuarentena, todo el año lo pasé en Medellín Y ahí tuve a mi hijo, pues toda la etapa del embarazo Y mi mujer quería tener el hijo, quería como pasarle en otra parte ya de Argentina Entonces como que, no quería irse para Argentina, no quería quedarse acá porque quería ser un lugar más central Y estuvimos en Nueva York la temporada Y ya regresamos ya para estar acá otro rato en Medallo Y estaba muy enfocado en mi hijo, la verdad ¿Qué tal esta nueva etapa mi hermano, como padre? Es brutal, es que apenas va a cumplir seis meses Entonces es diferente Para mí es totalmente nuevo No te puedo decir que todavía es muy nuevo Ahora que crezca un poco más Sí, exacto, cuando ya empezamos a hablar y empieza a decir papá Viendo, que también porque se inclina Exacto ¿Te gustaría que se metiera a la música? Lo que él quiera Sí Lo que él quiera, lo que él quiera Eso No podemos repetir lo que Lo que hicieron los padres con nosotros, la mayoría sin querer, queriendo Siempre como imponiendo De programarnos a hacer Lo que ellos de pronto nunca pudieron hacer O lo que ellos piensan que es lo mejor para nosotros Y así muchas personas Han sido Muy frustradas Porque hicieron lo que sus padres les dijeron Y no lo que Su pasión No lo que ellos querían Exactamente Fíjate que a mí me pasó en lo personal Estaba trabajando hasta que No hermano Vamos a hacer lo que queremos Exacto Y tú dices de lo que te gusta Claro Igual Yo también tuve que tomar el riesgo de De hacer reggaetón en un país donde nadie creía Absolutamente nadie creía en el reggaetón de Colombia Nadie ¿Fue difícil eso? Que dijeran como que Ah, un colombiano Difícil Difícilísimo Haciendo reggaetón Sí, fue la tarea Las puertas cerradas Fue la tarea más difícil de todas Fue muy difícil Porque la misma radio Todos los medios de comunicación de Colombia Solamente estaban sesgados O sea que tenía que ser de Puerto Rico Y fue muy complicado Fue muy duro porque Obviamente habían otros artistas Estaba ¿Quién te acompañaban? Exacto En ese momento estaba 3 pesos Que estaban Que eran los Los top Estábamos Golpe a golpe Gran Chester El Tigre Dominic Pérez Raycon Esperamos un combo Hay un combo que se llama La Universidad de la calle Que éramos Incluso hay una foto Que nosotros nos inspiramos También en esa foto Claro Una bandera Final y Chaco En el Gasly Guerrero Éramos muchos Éramos muchos Y quedamos pocos Así es ¿En qué momento Por ejemplo Cuando ustedes tomaban Y tocaban las puertas De la emisora Decidiste como que Bueno Si aquí no nos están creyendo Voy a coger mi machete Sí Y voy a darle Voy a abrir un camino Internacional ¿En qué momento Tú escoges eso? Yo me fui a buscar Oportunidades en Estados Unidos Pensando que Allá iba A tener esa conexión Y que la gente iba a entender Y la real Es que Tienes que volver a medalla Y empezar de cero Porque finalmente Que fue el caso ese Que tal Que no te dejaban salir Exactamente Entonces El pueblo es el que te tiene que subir Y tu mismo país Es el que te tiene que apoyar Cuando ya estás afuera Como que Que te pregunten ¿De dónde eres? ¿De Colombia? Ah, tú has hecho algo en Colombia Pregunta Entonces Eso fue lo que hice Volver Empezar de cero En el medallo Fue difícil Fue un proceso muy difícil No había redes sociales Solamente estaba Myspace Estaba No La única forma El reggaetón se bajaba por Por Napster O por La web Todo era la web Sí, exactamente Todo era la web No había redes sociales No había esos nichos tampoco No había No había absolutamente nada Entonces Todo tenía que ser supremamente presencial Y no había Un efecto viral Y había algo así como que Había que hacer Y todavía pienso que Hay que hacer la tarea O sea Hay que visitar Uno, dos, tres O sea Yo creo que conozco más colegios que ¿Cuántos colegios hiciste? ¿Cuántos colegios hiciste en ese tiempo? Nah, men Por donde yo mire Había colegios De estar O sea Pasé por todo eso Pasé por muchas discotecas En todos los barrios Pasé por muchos lugares Muchísimo tiempo contando De promoción La barbería Ese video también Había algo que llamaba Vamos por ti Colombia Que nosotros le llamamos Vamos por free Colombia Porque había que darse la pela Para estar ahí Sí Lo de la barbería Cantar en Cantar afuera En la 68 en Castilla Que realmente El barrio que me hizo Fue la 68 Yo crecí Clase media En Belén Malibú Pero realmente La 68 Y Francisco Antonio Sea Castilla Fue el barrio Que me acogió Que dijo Me gusta lo que es Este mano ¿Tú cuál crees que fue la clave? O sea Como que ese paso que diste Como para ganarte la confianza De los De los colombianos Yo creo es que siempre O sea Tengo momentos Acordándome de estar En Robledo Cuando las pistas Valían 50 mil pesos La grabación Y 50 grabación Y pista En La Palma Production Que era de Mr. Deck Siempre tuve la fe Y siempre lo vi O sea Si hablamos con Con cualquiera De los artistas Que empezaron con nosotros Siempre les dije Que Que íbamos a ser Grandes Yo no me siento grande Pero siento que Que hemos hecho Un camino Que Que no existía O sea Como le tocó hacer Los Yankees En Puerto Rico Creo que en gran parte Muchos artistas Tuvieron que ver Pero Pero también Cogí el machete Bien duro Y me fui por allá El camino A darle Yo no sé Si abrí el camino Pero si sé Que Que le metí Le metí cariño Metí mucho cariño Mucho amor Mucha pasión Y un camino Que muchos artistas Ahora pues Se ven beneficiados También Los que Pues la idea La idea O sea Los ojos de la industria Pues Si Otras partes Pero esa es la idea La idea es esa Es Se demoró mucho tiempo En que llegara como Una nueva camada Muchísimo tiempo Mucho tiempo O sea que yo Me cuestionaba mucho Como que Que está pasando En medallo Y Siempre preguntabas Sí claro Obviamente Y Poppe Obviamente que Mi mano derecha Siempre Acaba contándome Todo Que pasaba Y Y él siempre Apoyaba a mucha gente Pero Todavía no había algo Como Talento si hay Pero que tuviera como Como fuerza Exacto Que tuviera fuerza Que tuviera Que tuviera Sí Esa Esa Ya Amarrando El público Que tengan Corriente Que es lo que Está pasando Exacto Claro Que es lo que Ya está pasando Antes No pasaba Solamente estaba Maluma Karol G Y yo Es que fueron saliendo Como en diferentes Generaciones Bueno Karol Y yo empezamos juntos Karol Le tengo mucho amor Y mucho respeto Porque Tuvo Que comer Bastante Tuvo que Pasarla bastante Mal Comer Mierda Sí Comer mucha Mierda Muchísima Muchísima Y seguía Y seguía Siendo mujer También Fue difícil Eso Sí Pero No sé O sea Era necesario O sea Yo Yo creo que Es cuestión de actitud Y no creo que Por el hecho De ser mujer No es que No tuviera su espacio Simplemente Habían pocas referencias O sea Referentes Y B Queen Como referente Entonces La diva ahí Exactamente Fade También No empezó conmigo Pero sí En el camino Nos encontramos Y también Se demoró mucho O sea Incluso ustedes Grabaron un tema Sí Claro Qué raro Y trabajamos mucho Mucho antes Yo creo que iban saliendo Como de a uno Por ejemplo Manuel Turizo Hue otro Ah no Obviamente Yo me refiero De artistas Hay muchos Yo estaba hablando De Medellín Sí De Medellín Porque obviamente Estamos en el turismo El turismo es de la costa Si no estoy equivocado Y está Yatra Y está Camilo Pero Eso no es un reggaetón Sí Reggaetón Con más pop Urbano Sí exactamente No que están como ahí Como en el En el meneo Que quieren como mezclar Todo ahora Pero está bien Está bien porque ¿Te gusta eso? Que los mezclen con Pues es que Les ha funcionado A mí lo que funciona Está bien O sea Si es un éxito Es un éxito No puedes pelear Contra él No puedes pelear Contra un éxito No puedes ir Y decir No eso es Pues puede que no te guste Pero la gente le gusta Y No puedes ir en contra De eso Así Así a ti no te gusta Hay que dársela Y aceptar Que es un éxito Así es Se suena mal ¿En qué momento Entonces tú te das cuenta Que hay una nueva generación De artistas Que además Este Yo creo que Colombia Te da las gracias también hermano Porque Montarte una canción Como Poblado Donde habían varios O sea No era una canción De una sola persona Sino que habían ya cuatro Integrantes de una nueva generación ¿Cómo te enteras tú De que está sonando? También te lo dice Pope Sí Sí Pope y Juan Diego El manager de Nicky Jam Pero también me lo contó Katie Juan el manager de Katie O sea Eso lo digo No pueden taparlo Por más que quiera uno Tapar los ojos La música está ahí Está presente Y ahí fue cuando me invitaron Fue brutal Después llamaron a A Carol Nicky Jam Habían llamado al mismo tiempo Para estar ahí Y bueno Totó Y Fabrizio Obviamente Nathani Chander Crisin Brutal Brutal que ellos hicieron Su éxito Solo Sin depender de Porque muchas veces A veces Los artistas Pienes que Hay que Tiene que llegar Otro artista Y los ponga En la posición Que ellos quieren estar Que es el error De muchos Porque muchos dicen Como que Ah porque Balvin No ha venido A ayudar A los nuevos talentos A mi no me gusta Montarme en la ola A mi no me gusta Aprovecharme De los momentos De éxito De las nuevas generaciones A mi me gusta Crear monstruos Antes de Ok Antes de Antes que los vean Yo no quiero verme Como un aprovechado Que me estoy montando En la ola Es como llamar yo A Rayan Y a decirle Rayan Vamos a montarme En un tema O a Blesa Y vamos a hacer un tema Por eso no lo has hecho Por respeto Porque no No voy a aplicar Lo que han aplicado En toda la historia En el género Como que Ah llegó este Me monto Lo absorbo Absorber ¿Por qué? ¿Por qué? No hay razón O sea tarde o temprano Está claro De que tarde o temprano Pueden Pero no 100% Lo que pasa es que A mi me gusta Antes Mucha gente dice No, no No apoya gente de Colombia Es que cuando yo Empecé a trabajar No había No había muchos Pero Yo vi a Jay Cortés Antes de Si tú te pones A ver las historias Y los primeros videos Todos los primeros videos De Trap Jay Cortés y yo Antes de que lo vieran Entonces no me monté En una ola Sino como que Descubrí Creamos un monstruo Exacto Rosalía En vibras Ahí la conocí yo Ok Entonces No quiere decir Que yo soy el que los pone Pero estoy diciendo Que si veo Me gusta Aportar A lo que aún No ha salido Que no es que está a flote Me gusta eso Me gusta como decir Creamos No Ayudé Me aproveché Uf Ok Que es muy Es muy diferente Lo mismo con Benito Antes de Exacto Benito venía sonando Con unas canciones Pero no era ese Es muy diferente Ese babón Exacto Era más de nicho Exacto Era más de iCloud Era más de PR Y empezamos a trabajar Como Si tú no te dejas sola Y hacer otro tipo de cosas Fuimos a premios Y Y ahora bueno Es lo que es Una torre Del género absoluto Entonces Eso es lo que no me gusta Yo no quiero Aprovecharme de la ola Yo prefiero Apoyarlos en mis eventos En los festivales De Neon Que Ayer hablé con Blaise Estaba buscando a Ryan También Para que hagan parte De mis Festivales De Neon Está yendo muy bien Con eso Todos han sido soldados Las Vegas fue todo soldado Tres semanas seguidas República Dominicana Cancún también está soldado Pero vine por el mundo Y eso es lo que yo quiero hacer Ahí sí Ahí sí estoy apoyando De una manera diferente Y no montándome En la ola de ellos Pero no crees que de pronto En el caso de Blaise y Ryan Ellos también ya están esperando Como que No me importa Que tú pienses así O que la gente piense Pero vamos a hacerlo Cuando quieran hacerlo Pero no quiero yo Aprovecharme No me quiero aprovechar No me gusta Que piensen Ah claro Porque los pelados Ya están calientes Aquí en Colombia Entonces se va a montar En la ola Yo prefiero que ellos Sigan haciendo su tarea Y cuando ellos quieran estar Es jodido eso Que la gente medio vea algo así Y enseguida Ah pero Ya en esto uno ya tiene callo O sea como Ya uno Ya lleva un tiempo Aprendiendo de este negocio Y Y hace parte de O sea hace parte De ser artista De hacer el proceso Ellos van a sentir La misma presión Están en su proceso Pero va a llegar su momento En que le llegue Quien lo va a estar Que le llegue Quien Quien le saca un escándalo O que llegue alguien Que trate de parar De la carrera Que no los quieran Hace parte Pero eso no es del género Eso es de la vida Has hablado de pronto Tú ahorita decías Como que hablé con Con Bles y tal Con Ryan has hablado Pero Le has hablado Con Ryan no Con Ryan Por Instagram Lo he felicitado Hablé también Me gusta mucho Que le vaya bien Y le has hablado De esos temas De que No Yo hablé con Bles Yo hablé con Bles Cuando pasó todo Lo de Es que hay gente Que no sabe nada De la vida Lo de Poblado Rimes Lo de Poblado Yo hablé con Bles Y le dije Mira está pasando Esta situación Tengo nada que ver Con la situación Pero me gusta hablar Porque siempre van a utilizar El nombre de alguno Que sea No sé Igual todos ahí Son artistas Algo porque nunca Le van a preguntar Este Vamos a decir Exactamente Exactamente Entonces tuve la oportunidad De hablar con Bles Y yo le dije Pasa esto A mí me sacaron Muchas veces De canciones En Puerto Rico De cual que te acuerdes No puedo hablar Del artista Porque pa que Sería como que No lo superé Pero si me sacaron Dos Tres canciones Tres canciones Que yo estaba Emocionado Muy emocionado Entonces yo no puedo Hacerle al otro Lo que ya me hicieron a mí Porque entonces No aprendí No aprendí Exactamente No aprendí Y obviamente Hay muchos artistas En la canción O sea No No era mi canción Mi canción Yo decía Mi canción Yo tenía su problema O sea Eso es Ya yo solamente quería Como digo yo Pasa en la tierra O sea Ey No te conozco Bles Me parece bien lo que haces Que yo quiero hablar contigo Le pego una llamada Porque me importa Mi gente Me importa lo que pasa Respeto al artista A los que están empezando Los más pequeños Los que me conocen Hasta los más grandes Para mí todo el mundo es igual Punto No hay diferencia Entre tú y yo Somos igual Venimos de la misma energía No Y lo he aprendido En todo esto O sea El que tenga ese delirio De superioridad Dice cuánto Igual hay más vida Te enseñan Un COVID Una enfermedad Un cáncer La muerte de un amigo Bueno dijiste En el video de esta mañana Como que Ey En media hora No sabemos que puede pasar Es real Es real O sea Y lo hemos visto Lo que pasó con el hermano De Austin Lo que pasó con Flo Lamuvi Mi gran parcero Que muere con toda su familia Noticia trágica Pero no solo eso Ok Eso es de la industria Bueno Al rapero que mataron Esta semana también En Puerto Rico De White Lion Eso es de la industria Pero Todos los días Muere muchísima gente Entendió ¿Entendió Bles cuando lo llamaste? ¿El equipo de trabajo? ¿Entendieron? Yo creo que si Pues tan y que era Mi buena intención Siempre estuvo Yo siempre Con Velázquez He tenido una buena relación Desde hace mucho tiempo Cuando lo conocí Con Skype Yo creo que lo importante Es cuando uno hace los actos No No Quedarse callado Depende de la situación Hay personas que uno Que no merecen uno Responderle Porque uno sabe Que están buscando Una forma De crear De absorber Y tener Protagonismo Exactamente Un protagonismo Pero hay otras personas Que uno realmente dice Ok esto hay que hablarlo Porque a mi no me gustaría Sentirme de esta manera Porque ya lo sentí Eso es Eso es como lo único Que Como de algo Que pronto me hayan como Cuestionado O algo así De música acá Pero no se lo cuestionan A ningún otro Si obvio Al palo De más frutos No se lo cuestionan A ningún otro Si Cualquiera puede ser A veces arman Así como especie De campañas En contra tuya Tu has sentido Porque mira Mira lo que tu estas diciendo O sea nunca se ha visto Como que Bueno En el caso de Maluma Me acuerdo que las 4 babies No Maluma Mira a Juan Luis Le tengo un respeto Porque el palo Que aguantó Era duro A ese le dieron duro Con 4 babies Se lo querían comer Y tan joven O sea Era un niño ahí Y más Todas las otras Cosas que le pasaron Tiene una mente Muy fuerte Porque Ya tiene La coraza Ya entendió Ya entendió Yo no había entendido Que yo nunca había estado En En escándalo Ni nada De Nada Apenas vengo a entender La responsabilidad Que tengo Con cada palabra Que diga Con cada Detalle que hago Con cada palabra Que escribe Que puede crear Siempre están buscando Es que hay muchos Snipers ahí Buscando el momento Puf Para fallar No pero A la final Lo importante Es que tenerlas bien puestas Si Es que toca No hay de otra Y es difícil Claro O sea Con todos los grandes Que yo he hablado A todos les pasa lo mismo Ninguno se salva Ninguno se salva Que duro No Eso A ustedes les toca vivir O sea cualquier cosita La prensa Ha sido también Por ejemplo En estos días Que te dijeron Que Cali Que no se que Yo dije Pasa pero ya O sea salí Hice mi declaración Piendo disculpas Oficialmente Y Que más quieren Que más puedo hacer Ya pedí disculpas Hasta se bajó el tema El video Baja el video El video Si Y Que más puedo hacer Ya pedí perdón De corazón Sabiendo que no soy De lo que me estaban Tildando Pero obviamente En el video Se veía Un irrespeto Cultural Y hay que aceptarlo 100% No caíste en cuenta En esos momentos Como que A mi si me lo dijeron Me lo dijo mi mujer Me lo dijo Mi mejor amigo Carlos El negro Otra persona Sin embargo pensaste Como que No creo Porque es que estaba Apoyando a Tokisha Antes de Esa es otra también Estaba en el patio Antes de Entonces Cuando yo iba a Tokisha Y veo una mujer Empoderada Que habla Tal cual Como se expresan Los hombres Y que dice Ok Si Si ustedes son de esta manera Pues yo también puedo ser De esta manera ¿Cuál es el problema? Somos iguales Eso fue lo que me enamoré De Tokisha La igualdad La igualdad Tu Paga un precio alto Si Alto Pero bueno Tokisha Ya está ahí en el radar Madura José Tu Ahorita me decías Como que No No había Pero Los artistas Que empezaron contigo No crees que de pronto Estaban esperando Que algunos me imagino Que todavía están esperando Esa oportunidad De que Puedan tener una canción Contigo Pues yo he hablado Con muchos O sea Yo he hablado con muchos De ellos Es posible Muy posible Si Hay unos que No no si 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 pasó Si pasó Si pasó 100% Puede ser un momento De egoísmo Cuando estaba creciendo Puede ser un momento En que estaba Enseguecido Cuando todo era muy nuevo Pero tu vives y aprendes Y eso es Eso es Eso es lo Lo bonito de la vida Aprender Pero Eso no me saca De De haber cometido Errores en algún momento Y seguirí cometiendolos Pero Yo nunca esperé Que nadie Me sacara a mi Porque nadie Hace por ti Lo que tu no hagas Por ti mismo Por eso tu dices Cuando nadie me la dio Yo me la dio Exacto Exacto Si no creen en ti A mi no me saco Yankee Siempre fue mi sueño Que Yankee Me viera Viera Y tal El cartel record Siempre fue mi sueño Nunca sucedió O sea tu estabas esperando Un llamado Siempre Siempre Y el lo sabe Yo esperaba Yankee En el Dan Allí abajo En la puerta En las escaleras Me quedaba hasta las 5 De la mañana que saliera Y se alcanzaron a ver En ese tiempo Me tomé una foto con él Me iba para los conciertos Me quitaba la camisa En Envigado La primera vez que vino Después del concierto En el estadio Hasta que entendí Ok Eso es como el fútbol Tengo que ir yo Por mi sueño Eso es como el fútbol Si estás metiendo goles Te meten a la liga Y para mi fue muy difícil Entenderlo Porque a veces uno piensa Que por buena gente Te va a dar la oportunidad Te ayuda Y más cuando tienes los pies En la tierra Te ayuda Obviamente Pero tienes que responder De ser estratega Exactamente Estrategia Y también tienes que responder Con música Ayúdate Porque esto es un negocio De música Y tú lo viste así Como que Yo tengo que Colaborar con estos Los boricuos O sea lo viste como una estrategia Para poder entrar a la liga O simplemente se fue dando Ellos fueron viéndome Porque cada concierto Cada concierto que ellos estaban Yo lo estaba abriendo Entonces cuando Héctor del Fadar vino Yo abrí Héctor del Fadar Cuando vino yo abrí Randy Yo abrí a Héctor del Randy Cuando venía de la gueto Yo abrí a la gueto Cuando venía Calle 13 Yo abrí a los conciertos de Calle 13 Cuando venía Huisin y Andel Yo abrí a los conciertos de Huisin y Andel Entonces Ya veían Claro Ellos en el camerino escuchaban La gente cantando las canciones El colombiano El colombiano El colombiano Ok Que para con este tipo Y así fue Y tú puedes hablar con todos O sea Con todos Con Huisin y Andel Con Don Omar Con Dary Yankee Con Con Tego Y todos te dicen Yo lo vi Yo vi el proceso Yo lo vi tratándonos con respeto Yo lo vi cantando Yo lo vi que nunca nos dijo Vamos a hacer una canción Hasta que llegó el momento Yo si permití que se montara en mi ola Porque era mi sueño trabajar con ellos Era mi sueño Que yo crecí con ellos Y ahí fue El primer artista que no era De ningún país Que no fuera Puerto Rico Que Puerto Rico Acogió dentro del género Tú puedes preguntar Ellos me consideran familia Entraste a la liga Como tú decías Con ellos El único No había nadie más Maluma salió después Carlos les explotó después Pero Ellos sabían para donde iban Yo sabía lo que yo quería Y aquí estamos ¿Quién fue el primero que te la dio De los De los Bordy? Joey Randy Joey Randy Saben y Lennox Con todos ahora mismo Tienes una excelente relación Excelente relación Excelente Excelente En todos mis eventos están Cada festival que hago Están todos los que me ayudaron Están todos los artistas nuevos Que están pegados Y por eso ahora quiero que esté La nueva generación de Colombia En nuestros eventos En mi festival Porque Ya Es hora de empezar a crear Industria Es muy diferente Porque es que Artistas hay Artistas hay Pero industria Todavía necesitamos mucho más Mucha gente Todos Quedamos por ahí En esos barrios De haber una gente Aquí En cualquier parte O sea Eso no tiene que ver Ni siquiera con El estrato social Tiene que ver con el talento Ahora Cada vez hay más inspiración Pero recuerda que a mí No me tocó Yo no tenía un referente De Colombia Para O sea Si alguien quería hacer rock Podía ver a Juanes Si alguna mujer Quería hacer pop Podía ver a Shakira Si un artista quería ver reggaetón No había Un referente Entonces siempre yo dije Yo quiero ser El referente El referente Yo quiero Juanes Shakira Carlos Vives Y Balvin Exacto Para poder crear Que alguien más diga Ok se puede Se puede Exactamente Esa fue la tarea más difícil Porque yo no decía Ok vamos a hacer esto Esto No Me tocó Ok que tengo que hacer yo Y yo era mi propio Maquinar Maquinar todo Yo era mi propio promotor Publicista No fuiste manager De eso que contesta Mi propio manager Mi propio manager Eh ¿Algo con quien hablo? Con José Para un concierto J Balvin Déjame hablo con él Mira acabo de hablar Eh Es tanto No pero Es en el periodo Bueno entonces Vamos a pasar Déjate que había un flyer Por ahí que tú colocaste De La entrada De 10 mil pesos ¿Te acuerdas? Si exacto 10 mil pesos La entrada Yo creo que hasta menos 5 mil 2 mil pesos Mucha Mucha tela que cortar Eh ¿Por qué ¿Por qué se ha visto Por ejemplo En el género Siempre se ve Que las colaboraciones Han sido importantes Y lo han mantenido Eh Vigente Eh En cuanto a colaboraciones De las torres grandes Aquí en Colombia Que se ve en un tema A Karol G A Maluma A J Balvin Y de pronto Que incluyamos a otro No sé Kevin Roldán ¿Por qué es muy difícil? No eso no es difícil Eso no es difícil ¿Por qué no se ha dado? Y mucho menos en este momento Donde todos Estamos en un lugar Muy privilegiado Que ninguno Tiene Ya aprendimos Yo creo que ellos Están esperando Que tú Como Como líder Porque el líder Del movimiento José El que abrió ese camino Sea quien diga Como que Bueno Venga acá Ya no hay ego Vamos a hacer esto Sí pero hay Hay una cosa Que aprendí Y es Tú no Tú no puedes Llamar el poder Hay que actuar Y eso es lo que muestra El poder ¿Ok? O sea como decir El error Más grande que tuve yo Cuando pasó Lo de los Grammys Por ejemplo Fue convocar a la gente En vez de yo hablar Directamente con la Con la academia Y con los artistas Está pasando esto ¿Y si te vas a hacer Lo público Exacto Entonces Una cosa es llamar el poder Otra cosa es utilizarlo Yo lo llamé Entonces Es como que Nosotros no vamos a hacer Lo que tú digas Aunque estemos de acuerdo Pero lo entendí Lo aprendí Ahora soy más Estratégico En la forma Crear un monstruo diferente En ese momento Pensaste que Que de pronto Muchos de los que tú Has ayudado Que no se pronunciaron Sentiste como Te sentiste solo Es que entiendo Sí claro Me sentí muy solo Solísimo Ahí fue cuando aprendí Tienen que pasar las cosas ¿No? Claro Arcángel Austin Austin Santos Austin es Ni siquiera hay que contarle al mundo Austin y yo sabemos Que pasa entre nosotros Aprendí Aprendí Obviamente mucha gente No se quería meter De pronto Por tener temor De pronto Que alguien le contestara algo Exactamente Que se metiera en una guerra Y todo eso Pero Lo entiendo No es tu situación Tampoco Pero los Avengers Que se tiraron conmigo Esos son los que yo necesitaba Ya me di cuenta Con quien cuento Pero Austin Porque lo hizo público Ese si lo quiero nombrar Pero muchos artistas Productores Artistas de la nueva escuela Ponían como que Apoyándome Muchísimo Muchos artistas de Colombia Mucha gente de Colombia Mucha gente de Colombia Casi que el 99% Habrá uno o dos Que me hago loco Pero todo bien O sea Tampoco tienen por qué Meter el culo por mí Yo me tengo a mí también ¿Tú lo hiciste desde el principio Solo? Exacto Yo no lo hice solo Tengo un equipo de trabajo Que creo que el mío Desde el principio Del árabe De Castilla Él era tu corista ¿No? Sí Estaba cantando Sí, sí, sí Y Pope Esa trinidad Y vimos que hicimos Todo ese proceso Y Por cosas de la vida Alexander Pues el árabe Ya está en su proceso De artista Pope sigue siendo mi socio En un contrato de palabra ¿No tiene nada firmado con Pope? No Porque yo sí respeto los códigos La palabra 100% Que es En estos momentos quizás No valga tanto ¿No? A uno A mí sí es todo Esa es La palabra Es lo único Que me Que me puede Definir Porque es con actos Tú no Tú no fuiste a los A los Grammys ¿No? No, no Pues cómo No podía ¿Y piensas ir? En los futuros Yo tengo una reunión pronto Una reunión pronto Porque yo que soy Amigo De muchos artistas grandes Jay-Z Por ejemplo Que es mi mentor Y con el cual ¿Tu inspiración? Es mi inspiración Y con el que más hablo Y Pharrell También En Snoop Es que hay mucha gente Con la que yo soñé Que hoy día Levanto el teléfono Y toda Como que cuelgo Y no me la creo Todavía te pasa Todo Todo Todavía me pasa Cuando es artista de reggaetón Cuando veo a Yankee Siempre es Guau Yankee Cuando veo a Yandel Porque es que La posición de privilegio En la que está No me quita Darle respeto A quienes Fueron Y son Pilares De lo que estamos viviendo Hoy día Y eso no te quita Eso te hace más grande Porque en este negocio Entre más grande Te quieras ver Más pequeño te ven Y en la vida Entre más pequeño Te muestras Más grande te ven Así lo veo yo O sea Lo mío no es el fronteo Nunca me ha gustado Venimos de una ciudad Muy complicada Si Aquí le pusieron a frontear antes Van por él Y ha pasado Ha pasado en estos días En varios artistas Un artista Al flaco gallego Que le robaron Lo que tenía Con esfuerzo Con mucho esfuerzo Pero no me muestres Ese es el mejor consejo O sea Está bien Es que Espirar está bien Pero hay que saber En qué En qué sistema Estás viviendo Y cómo lo estás viviendo Y si ya estás En el nivel En que los barrios Te cuidan Y la masa Te cuida Porque si no Es muy diferente Exactamente Es jodido Yo Yo no tengo guardaespaldas Dando solo Por Medellín En mi carro Tranquilo Voy a cualquier barrio Y hay amor Porque ellos saben Mi proceso Lo vivieron Yo no vengo de la calle Pero la calle me hizo La música Yo no le doy nada a nadie La mejor protección Es tratar a la gente Por igual La misma gente Te la brinda Claro Es que JC Mi gran mentor Anda sin guardaespaldas Estamos hablando De un billonario Y el artista Un artista más importante En la historia De la música Si él anda sin guardaespaldas Me está enseñando mucho Me está enseñando Que yo no estoy No estaba equivocado En la forma que yo siento Cuando te haces bien Las cosas No tienes por qué Preocuparte Que algo te va a pasar Ahora si la debes Pues anda con tu combo Para que no te pase nada Pero Siempre ha sido así El cariño Cariño A mí me ha pasado Que algún día Me intentaron robar Y cuando se dieron cuenta Oh, José, parce Qué pena, güey Ey, perro, la foto Sí, nos tomamos la foto Y Páselo, llevamos a la casa Nosotros lo cuidamos Y yo, no, no Ya relajamos todo Y nos van a cuidar, güey Fue aquí, fue aquí en medallo Pero pasa, hay cariño Fue en medallo eso Sí, fue aquí en medallo Por las palmas Entonces Hay amor Hay cariño Hay respeto Los haters Son muy pequeños Y no que hacen mucha huya La gente feliz No está pendiente A atacar a nadie La gente feliz Está solamente para celebrar El éxito de los demás Y para estar pendiente En su familia ¿Ok? Este porcentaje hace mucha huya Es Facundo Cabral Que es un artista Que ya Que en paz descanse Que me gustaría haberlo conocido Decía Una bomba Hace muchísima huya Pero mientras tanto Pasan millones de caricias Entonces Es lo mismo Es Sí, claro Los ataques Ahí Se notan Pero Hace mucha huya Pero no es tanto Incluso de ese tema O sea Lo que yo más vi En redes Fue que Decían No, José fue provocador Cuando salió la vuelta De los perros Que tal Que no sé qué O sea Como que también Se vieron provocados En el caso de René ¿Tú lo viste así? ¿O pensaste que con eso pues? Es que hay muchas cosas Que la gente no sabe Y no lo voy a contar Cada quien tiene su conciencia Tranquila Tranquila Yo sé lo que dije Y yo sé lo que ¿Por qué no salí a hablar yo? Las palabras necias Oídos sordos Si hubiera sentido algo De que tenía que dar Una explicación La daba, sí Salgo Como lo hice con 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 la canción perra Porque estaba el ejemplo Ahí estaba Ok Ahí estaba la canción Ahí estaba el video La palabra tuya Contra la mía Pero es la conciencia Tuya contra la mía No tenía que dar Ninguna explicación Ahora Yo soy paisa Soy de Medellín Si a mí me caen limones Hago limonada Y vendimos todo Hay cariño Yo camino por ahí Vivo mucha gente Con la gorra del perro Suéteres Por todos lados Los hoodies El hot dog 100% beef Carne ¿Y estás tranquilo? Sí, claro que sí Tranquilo En estos días Vía Yo creo que fallero Antes de ayer Vía Arcángel Una foto con Luyan Como que Reconciliación ¿Se puede ver en algún momento Una reconciliación tuya Con René? Sí, claro Amigos no Pero si se habla Se dan las cosas claras No hay problema ¿Y ustedes eran amigos? Yo lo consideraba Amigo Pana Sí Por eso dolió Sí Siempre Siempre tratan Por eso te decía también al principio Como de las campañas ¿No? Porque O sea, parece que usar tu nombre También Genera esa fuerza ¿Sí me entiendes? Genera muchos views He visto últimamente Sí Eso es lo que yo me he dado cuenta también Incluso yo caí también ¿Te acuerdas? En la noticia esa Que dijeron de Bad Bunny Que no Que no es mi amigo Que no sé qué Pero Al final de todo Yo te lo dije ¿Tú me lo dijiste? No, Kim Están haciendo mucha Hace mucha bulla Y se vio mucho amor En ese En ese concierto ¿No? Es que Él estuvo conmigo En el Estadio de Medellín Cantamos medio oasis Agradecimiento Ahí voy a estar para ti 100% Y se supone que también Él Pues sea también Agradecido Con todo lo que tú hiciste En su carrera Eso cada quien Cada quien Verá la manera Que Como lo quiera ver Tú no esperas eso Tú simplemente Das tu grano de arena Y Sí Pero a veces toca José A veces toca Que alguien no sea agradecido Pasa Pasa Pero 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 tengo a mi A mi mujer A mi hijo A mi combo cerrado Que me llenan de energía Y me hace Nuevamente como que Tendrá amigo Simplemente Era un negocio Para alguien Y eso No está mal Cada quien Tiene su forma Y su estrategia El agradecimiento La de lealtad Para mí Es el código Número uno ¿Lealtad? Sí Lo tengo tatuado aquí Con todos mis mejores amigos Lo tenemos Lealtad ¿Tanto así que no tienes Contrato con? Y nunca lo voy a tener La única forma La única forma Que Pope se vaya Es cuando Él decida irse Pero De resto Y es socio Él no trabaja Para mí Como DJ ¿Socio del proyecto? Socio Socio Pope tiene un porcentaje Muy interesante Pero Él tenía un porcentaje De cero ¿Me entiendes? O sea Cuando yo le dije Vamos a ser socios No había nada Exactamente Entonces ¿Cómo no te voy a dar Mi porcentaje De lo que estamos creciendo Si creíste en mí? Él estaba en tres pesos Donde ya tenía un nombre Ya ganaba dinero Era bien chistoso Porque es que En este caso Porque sacarlo de ahí Para algo que Y obviamente Su familia toda Dijo ¿Cómo estás ahí Con este tipo Que no lo conoce nadie? Y yo Es que tienen razón La visión Tuvo la misma visión Yo aceptaba Que la familia De él dijera Que no Tienes razón No has llegado ¿Se acuerdan? Es como si tú Estás No sé En un programa Que tú siempre Quisiste estar Y llega un proyecto Que no lo conocen Ahí Y te dicen Ey Venga para acá Que nosotros vamos a ser Más grande que ese programa Uff Es difícil Pero Pope creyó Y Y yo son los que creen Porque Hoy día Pope está muy bien Yo sé que él puede estar Ya muy bien sin mí Sky está muy bien Bull está muy bien Mosty está muy bien Todos han crecido mucho ¿No? Todos los que crecieron conmigo Están muy bien Tú puedes salir a preguntar Y preguntarle a ellos ¿Cómo están Y cómo se sienten Enfrente a lo que yo he hecho Con ellos? Pregúntales Yo no puedo crecer Y que no crezcan Los que están al lado mío No tiene sentido Es como que tú Tú vas almorzando Y la otra persona ahí Con hambre Y tú no ofrecerle Oye quieres O no sé Partamos de esta mitad O sea Yo con Pope comía Espaguetis Espaguetis con salsa rosada Y atún En Bello Y cuando más dinero teníamos Era porque Como pedíamos arroz chino Entre muchísimos Comprábamos frisbee Jueves Dos por uno Y ahí me sentía yo Duro O sea Tengo palos Palos De frisbee Pero eran dos por uno Y Así fue Y así ha sido Muchas veces José Decían como que Cuando Por ejemplo Farruko Carbon Fiber Los artistas Los boricuos Siempre se han encargado De tener ese O sea Como sus sellos Para ir firmando artistas Mucha gente decía Que cuando era el turno tuyo Ya ahora tienes un sello Ya tienes dos artistas Creo firmados ¿No? Sí Imagination Y Bueno está Gaby Que es de República Dominicana Está mal Que tú la entrevistaste Sí Y vendrán otros reconocidos Muy pronto Pero Me gusta crear Monstruos Me gusta ver Antes de Yo antes de A verlos Y ver la visión Exacto Y ver Y que no dependan de mí Que eso es lo primero Es lo primero que se lo he dicho A los dos Por favor No Piensen que Solamente con hacer una canción Conmigo Se van a pegar No Hagan su tarea Que va a haber el momento En que trabajemos Y ustedes ya tienen En su esquina Su proceso Exactamente No te lo brinques Oye No tienen que comer la mierda Que yo comí Pero tienen que hacer un proceso De los que están pasando El proceso que hay que hacer hoy día Ok Ah está bien No es como que Ah no Como a mí me tocó comer mierda Entonces tú tienes que ir a comer mierda No No Pues como yo decirle a mi hijo Hoy día Tienes que ir a montar en bus Porque a mí me tocó montar En ningún momento en bus Para que vaya al colegio No Pues si ya tengo la oportunidad De que vaya en carro No tiene por qué pagar Por la mierda que yo comí Pero sí Que hagan su proceso Y es cuestión de educarlos Yo no me las sé todas Nunca me las voy a saber Cada día me doy cuenta Que me falta más por aprender Fui y soy Seré un estudiante Pero he aprendido algo Es que Como te dije Nadie va a hacer por ti Lo que no hagas por ti mismo No puedes poner Tu trabajo No puedes poner Tu sueño En manos de otro Que eso pasa muchísimo Imagínate Que están empezando Y el otro no va a hacer Sino lo que él haga por él mismo Entonces tu sueño va a pasar A un segundo paso A un segundo plano A un tercer plano Se ven artistas firmando con sellos Y La famosa gaveta Sellos grandes Pasa Pero y Y es porque los mismos artistas No se ponen para Creen que el sello Tiene que hacerlo todo por ellos Sí Es que Hay que tener más visión Que el dinero viene después A veces Se Se puede un encegar Y pensar Yo quiero el dinero ya Wow Pero si tú no tienes Ya la educación De cómo administrar tu dinero Se te fue Y se te fue Y te fue la carrera Te das tres en las dos Entonces es mejor Tener la visión De trabajar En ese momento Estás en mi oficina Pero a la vez Estás vibras atrás Hacemos todo el management El business management De Karol G La gira de Bad Bunny Todo lo hacemos aquí En esta oficina O sea En Medellín Sí Aquí Hay un cuarto Del género De reggaetón Administrándolo acá Nosotros Las oficinas Vibras Sí Está Está Sech Aquí manejamos El dinero de Sech Cómo hacerlo Cómo moverlo Karol G Está acá Raycon está aquí Sky está acá Sion 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 Es que son muchos Piso 21 Tenemos Banda regional mexicana El más duro en este momento El que hizo una canción Con Maluma ¿Cómo que se llaman ellos? Son duros ¿No? El grupo firme Grupo firme Administramos grupo firme Es una visión No solamente música Sino empresarial O sea Y yo quiero que a los artistas No les pase lo que me tocó a mí Porque yo hubo un momento En que era tan ignorante Que lo debía a todo No tenía un peso Pero tenía fama Entre comillas Porque igual yo no me siento famoso Porque famoso puede ser cualquiera Tú vas a poner una bomba allí Matada a 50 manes Y ya estás en todo el lado Pero eres un estúpido Ahora El éxito Es cuando hay Un equilibrio Entre lo que haces Y tu reconocimiento O sea que tu consejo Para esos artistas nuevos El consejo mío es Que se dejen guiar Que escuchen Que se empapen Sí Que pregunten Yo vivo en esas preguntas Constantes O sea Algo pum La mano derecha Y sí Oye ¿Qué hago con eso? Si no Cuando 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 pasó lo de perra Que escaló ya un poco más Que escaló en Estados Unidos Esto no fue solo acá Esto fue mundial El escándalo de perra No fue una cosa local Fue hasta Londres Hasta CMC CNN LA Times Por el mundo Y ahí fue cuando me dije Tengo este Poder Antier que me vi Spider-Man Que me la voy a volver a ver Tres veces Está buena ¿Ya la vieron? No Qué locura Tienen que Me la voy a volver Tres veces Dice Toda Todo gran poder Requiere una gran responsabilidad Ese día aprendí que tengo Un key Tengo una energía Que toca Que toca para bien O que Pueden buscar la manera En como Saberla usar Exactamente Exactamente O sea Se viene o así Dos Tú dices Que no es un Comentario En Instagram Lógico que no Por el momento no Cero Basis Dos No hay Por el momento Pero Cumplimos una etapa Hicimos el Stainment Hicimos el Lo que nunca había pasado En la historia Del género Primero que hiciera un álbum En conjunto Y que rompiera Porque de pronto Exactamente Porque no era un dúo Segundo que es de Puerto Rico Y yo de Colombia Hicimos la historia O sea A veces A veces las segundas partes No son tan buenas Solamente en Spiderman Y en Batman Creo Y en los Avengers Pero Pero son capítulos Que hay que cerrar O sea Es como cuando No sé Estuviste con una exnovia Y la pasaste Brutal Y Ya Si no Si no hay Más que Que quedar En ese momento Pasamos a la página Sin embargo Seguimos colaborando AM Remix O sea Como que O sea Canciones Se pueden Se pueden dar O sea Pero claro 100% Es que eso no Una cosa es un álbum Un álbum Otra cosa es colaborar Es muy diferente Es muy diferente José Para cerrar Eh De los artistas De acá Sí Me gustaría Dos cosas Primero Eh Aparte Un consejo Ya directamente A los nuevos Nuevos Que 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 siempre están pendientes aquí Que están buscando Una oportunidad Están tocando puertas Así como Alguna vez Tú las tuviste Y la segunda Es De esta nueva generación Quienes son los que más te corren Que te gusta Que te puedes Gozar un tema de ellos Hay muchos Totoy Soy super fan De Totoy Sí Pero es que He estudiado mucho O sea O sea Flaco gallego Interesante Cheo gallego También interesante Nat está Cool ¿No? O sea Eh Filipe Arias Está muy cool O sea Hablemos de los que no están tan reconocidos En ese momento Filipe Arias Está muy cool Kaplan y Mickey Siempre han sido cool Y así Pues obviamente Los conozco De tiempo atrás Ah No hablamos Pero obviamente Sé quiénes son Y cada vez que pasa algo Lo comparto en las redes Es que hay tantos Bueno Maxi El hijo de Pope Eh Wow Hay muchos Bueno Natalie Chandler Crece Bueno Obviamente Bless Ryan Que nos dan No es paisa Pero igual que nos dan Pues estoy tampoco Pero es de aquí Pero vive acá Ah Feliz por Faith Hablando de eso Faith tuvo que comer Mucha mierda Mucho 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 Tiempo Ha pegado Todo el sacrificio Tiene su recompensa Ya era hora Es más Debe haber sido Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Debe haber sido Junto a mí Lo bueno es que Ya hicieron un tema Antes Pero también es lo que te cuento Ya ahí no lo van a ver Como que te estaba Por eso Exacto Por eso es que no tengo que Explicarme Me monté con Faith Cuando yo ya estaba Pegado con No sé Con 6 AM Sin compromiso Con Con bonita No sé yo O sea Ahí estuve para Faith Y sigo estando para Faith Él sabe que cuenta conmigo siempre Él sabe Él sabe que cuenta conmigo siempre Siempre Él debió haber salido Conmigo en ese momento Pero El tiempo de Dios Exactamente Está gozando también Exactamente Y El consejo para los nuevos artistas es No se salten los procesos No piensen en que se van a ir virales Es que lo viral es Están haciendo música a veces para eso No Muchos No digo todo Es 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 válido que lo intenten Pero no puede ser el camino Ok Es como Está bien uno a veces tratar de Me retirarse del Waze Y Por acá llegamos más rápido a la estación Si ok Pero a veces es O no a veces para mí Hay que ser El proceso Porque es que viral es El negocio es O es un negocio de canciones Si no de artistas Hay Pocos artistas marcas Como marca Latinos De reggaetón Dame tú Cuáles son las marcas de reggaetón Marcas Marcas Si una marca No me hables de artistas No una marca Que tú puedes que pueden tocar diferentes Aspectos diferentes A la música Pueden tocar otros Otros lugares Y agregar cosas Y Dame marcas Artistas que sean una marca José J Balvin ¿Quién? J Balvin Bueno Está caminado ahí ¿Quién más? Difícil esta pregunta Ahora estoy yo De todos lados Pero estoy hablando De reggaetón en general Marcas Marcas Daría Sí Por ahí sale también Mucho Que el spray Que la vaina Pero cuando yo me refiero a marca Es como que tú piensas Y dices Piensas en más que un artista Como que piensas Como que hay un Puedes colaborar Puedes tocar otros Ámbitos Bad Bunny Es Exacto Entonces ¿Cuántos más o menos has pensado? Sí, son pocos ¿Cuántos? Uno Hemos contado Bueno, pero Sácame ahí Por eso a Bad Bunny El conejo Ok Necesitamos más marcas Para que sean Un impacto más global Pero marca Es ser artista Y después de ser artista Empezar a buscar Lo que te apasiona Y conectarlo Con lo que tú haces A mí me apasiona la moda Siempre que sí con los Jordan Por eso tengo mi Jordan Por eso tengo mi colaboración Con Guest Por eso estoy en Fortnite Que me gustan los videojuegos McDonald's Por eso La imagen de McDonald's Por eso estuvimos en el Super Bowl Junto a Benito Porque hemos creado marca Es como que tú puedes pensar En Bad Bunny Puedes pensar Ok A Díaz Ok Puedes pensar en Ah, el que se pone falda ¿No? O sea Portadas de fashion Diferentes Tocamos otros aspectos Que nos suman Y que ayudan Que la cultura latina Maluma también Claro Maluma es una marca también Con su fundación Su huerta Exacto La fundación Sí, pero él Él también Para mí Maluma es un fenómeno Muy interesante Porque Y es una vida de la buena Porque él está en una esquina Que él está allá Solo Él está en una esquina solo No tiene que competir con nadie Porque él tiene su mundo Su esquina Su color Su Versatilidad Que Te puedes salir con un pop Te puedes salir con la música regional Te puedes salir con algo Exactamente A mí me gusta crear Y reinventarme Entre lo que es el El sonido urbano Y Ok Te pones una balada Ok Algo más romántico Algo tal Sí, exactamente Exactamente O sea Como hacer linda gueto Que tienes Como que es otra vuelta O sea Como otro sonido Eso cuando trabajo Con los artistas africanos De Todo lo que es el afrobeat O sea que Pero está dentro de mi gama Pero Juan Luis está en una esquina Ya Deliciosa O sea Y ya va a ser actor De una película principal De Con J-Lo Son grandes movimientos Eh Karol G ya va Para marca O sea Para que Pienses Y ahora los ojos Ok La del pelo azul Entiendes La La que La bichota Sí, sí, sí Tiene otro nombre Tiene otra forma De decir A mí me dicen De que se han llamado A mí ya me dicen José en aquella No me dicen J Balvin Eso es lo que yo más quería Ok Está cool Pero tratenme por lo que soy Por eso mi álbum se llama José Yo soy José Y empezaste a llamar Otras fotos también Tuyas Sin pelo Pintado Sin 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 Es que cuando Cuando yo quiero Me empeliculo En lo mío Y cuando no No O sea Eso Hay que seguir luchando Por las marcas Bueno Osuna Osuna Oso está más como que Comprecentrado en los negocios Por lo que veo Bueno Anuel es Una marca de trap Real hasta la muerte Baina Exacto Pero no son muchos Acá no falta eso Acá falta eso Pero simplemente porque Hay que hacer el proceso Ya O sea No se puede saltar No se puede saltar No se puede O sea Escalón 1 Escalón 2 Escalón 3 4 Si llegas del 1 Al 5 No estabas preparado Y te caes Te mandan otra vez Para el 2 Es como Y lo difícil Si yo te pongo mañana De presidente De De un banco ¿Cuánto tiempo duras? Un día Exactamente Que no es lo tuyo No estudiaste No te preparaste No te preparaste Para ser el presidente De un banco Eso es lo que pasa Así es José mi hermano Gracias de verdad Soñaba con esto hermano Tuve una oportunidad Grandísima Gracias Para nosotros Es que es un proyecto Que Con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Estamos luchando Para llevar este movimiento Felicidades Porque Necesitamos una persona Como tú Que 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 haga presente Que haga Hacer Sentir A los artistas De acá Que son importantes Que tienen que Ser reconocidos Darles lugar Yo siempre he dicho O sea Ojalá siempre aportar Más cosas que sumen No que sean Como controversiales No como que Que hay bueno Para contar Que hay Que está ayudando A elevar Si yo entiendo Que Que La controversia Causa Engagement Y la gente Quiere saber Pero hay que Tener un balance Porque nosotros mismos Podemos ser Los constructores O destructores De una generación Si nos educamos Que todo el mundo Tiene que estar viendo Lo malo Lo malo Lo malo El ataque El ataque El ataque Estamos dañando A una generación Estamos enseñándole Vamos a dárselo A este tipo Y en vida Vamos a dárselo A este nuevo artista Vamos a dárselo A el que está En ese momento Acá Vamos a dárselo A el que está allá Vamos a celebrar Que está pasando esto Acá un nuevo talento Hay que mostrarlo Este man Hizo las paces Con este man Ese man Está en la buena Con este tipo Eso suma más Aunque sé Que lo negativo La gente Hable más Yo siempre he luchado Es por Y te lo he dicho Alguna vez O sea Hay que buscar la manera De hablar cosas Que sumen El mundo es demasiado Oscuro hoy día Abre las noticias Para COVID Omicron Delta Caída Guerras Muertes Asesinatos Secuestros Y si la música Vino a traernos Alegría y felicidad ¿Para qué vamos A meterle A lo que El único camino Que la mayoría De jóvenes Buscan Es refugiarse En la música Viciarlo De lo que está pasando Allá Es como Meterlo más En un hueco ¿Me entiendes? Es como Vamos a buscar un espacio Que nos haga sentir Que podemos Que nos podemos elevar Que podemos crecer Que podemos dársela A los que vienen Que podemos dársela A los que están creciendo Que podemos dársela A los que están allá En otro nivel Contenido que sume Es que el mundo Está muy complicado Yo no lo había entendido Hasta que me tocó Gracias hermano De verdad A ti Gracias por este Amor Viva El Elkin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!